Ataca el equipo de Liverpool, varios corners consecutivos, la pelota en poder del equipo de la cuchilla, la tiene, van a levantar el centro, rebota, la saca el equipo de River que va de contragolpe, la pelota ya viene para el medio campo, la traslada el Chori se la dio para Teo Borbas, Teo Borbas la abre para que entre Galetto, levanta centro, si está gol, 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 gol de River Play, impresionante el manual del perfecto contragolpe, atacaba todo el equipo de Liverpool y de contra, la conduce el Chori, se la dio para Teo Borbas ahí en el área, se da media vuelta, se la dio para Galetto que la empujó y desprima la tira para que entre y se zambulla, el jugador Nicolás Sosa, impresionante el gol de River, una jugada impecable de contragolpe, pero además magistral en la concepción de la jugada, el Chori, Borbas, Garetto, levanta el centro, se zambulle, Sosa, River 1, Liverpool 0 por la Sudamericana, aquí en el Estadio Centenario, donde estamos viviendo un partido realmente emocionante. Estamos con el partido 1 a 0, River, recuerden que ganó 1 a 0 también en el partido de ida, eh, partido electrizante, posición número 23 aquí del comentarista del Estadio Centenario, estamos acreditados aquí por la Conveol para transmitir este partido, por los de afuera no son de palo, también para la Revolución, amigas y amigos, se viene con todo el equipo de Liverpool por el empate enfurecido, recién rebotó una pelota que la sacó el arquero, ahora se viene de nuevo Liverpool, atacan por el sector izquierdo, levantan un centro, rechaza, queda la pelota, se viene de contra, se viene de contra, Sosa, roba, cuerpea la pelota, se va directo al arco, se va directo al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo de River! Impresionante magistral la definición de Nicolás Sosa, todos pensábamos que la iba a cruzar, robó el solito, una pelota, pero de atrás de la media luna, eh, lo estoy viendo aquí de la posición 23 del comentarista, impresionante de atrás de la media luna, todo desbalanceado el equipo de Liverpool en busca del empate, y Sosa se mandó, se mandó, cuerpeó, se la llevó, y cuando el arquero salió, todos pensábamos que la iba a cruzar, la colocó contra un palo, gana River 2 a 0, aquí en el centenario, estupone la parcialidad de Liverpool, River festeja la busanguera, parcialidad que la tenemos acá al lado nuestro, y que nos está caminando, impresionante, River 2, Liverpool 0, se liquida la serie en la Comunidad Sudamericana. River 2, Liverpool 0, se liquida la serie en la Comunidad Sudamericana.